El presidente ha dicho que el presupuesto del 2017 se estructura en tres ámbitos. El ámbito político, el ámbito productivo y el de la felicidad social. Pero para esto hace falta conciencia política, hace falta comprensión de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Para entender todos los esfuerzos que se están haciendo y que logremos desde lo amplio que significa nuestra Constitución, desde lo amplio que significa nuestro Plan de la Patria, entender en el sector transporte, y vamos a poner un ejemplito, que nadie se extrañe cuando nosotros decidimos quitarle un yutón a un chofer que lo pretende utilizar para aportar el pueblo.